Autoridades de salud realizaron una inspección para verificar las condiciones del hospital de Guarnes, donde este bebé sufrió quemaduras de tercer grado. En relación a este caso, aguardan el resultado de la auditoría para determinar responsabilidades. A una semana después de haberse registrado la muerte de un bebé prematuro dentro del hospital de Guarnes, autoridades de salud inspeccionan por primera vez el nosocomio. Aquí constataron y verificaron las falencias que tiene este hospital. La cervicuna, si bien hay en quirófano, pero vamos a solicitar, si necesitamos uno o dos, lo vamos a ver. No solamente vamos a apuntemos a la parte de lo que es la sale parto, las carencias y deficiencias y falencias están en cada servicio, en uno menos. Asimismo, las autoridades esperan los resultados de la auditoría interna para establecer las responsabilidades en el tema de la muerte del bebé el pasado jueves. ¿Y cuánto tiempo se tendrá este resultado? Bueno, la norma nos dice que son 20 días, ya estamos en realidad corriendo el tiempo y esto es un proceso para poder realizar. Lo que no queremos es equivocarnos en el trabajo. Es primera vez que se hace esto. Por su parte, el comité cívico de este municipio indicó que se dará soluciones inmediatas a este nosocomio. Hemos visto en laboratorio que es muy chico, le faltan equipos, ya, también en la sala de odontología, ya, las condiciones no están dadas. Sin embargo, la administradora del hospital, Nuestra Señora del Rosario, evitó todo contacto con la prensa para no ser cuestionada ante las investigaciones que le sigue el Ministerio Público. Gracias. Gracias.